Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crux, y les traigo nueva información de la 3.15, esta vez en forma de ultimatum, porque ultimatum no va al core del juego, y hay muchas personas que van a estar felices, otras personas que deben estar tristes, y hay algunas personas que no saben que significa esto, así que primero voy a explicar que significa que no va al core del juego. Al finalizar las ligas de Pados Excel, normalmente la liga se queda en el juego permanentemente, pero de una forma más simple y más gradual, o sea, en lugar de verla todo el tiempo, porque generalmente todas las ligas interactúan con ellas en cada mapa, te quedas como que, digamos que ofrece por ejemplo Abyss, Legion, Bridge o Harvest, en lugar de verla todo el tiempo, lo ves con un 10% de chance en cada mapa, o sea que una vez en cada 10 mapas, te vas a encontrar con esa mecánica. Generalmente eso es lo que han estado tomando las últimas, no sé, 4 o 5 ligas, y han sido más o menos consistentes con eso. Pero con ultimatum decidieron no agregarla al core del juego, lo que significa es que si te agrada ultimatum, es ahora cuando lo vas a poder disfrutar, y probablemente no lo puedas disfrutar más en el futuro, por lo menos no en el futuro cercano, porque sí dicen que tienen planes de agregar ultimatum más adelante, cuando balanceen un poco cómo funciona la mecánica, porque dicen que se siente demasiado sobrecogedora, y la quieren más táctica. No sé a qué se refieren con eso sinceramente, porque a mí me parece que lo táctico de ultimatum es elegir cuál es el modificador que menos te joda, básicamente. Y si no es sobrecogedora, entonces no tiene mucho sentido la liga. La idea de la mecánica es esa, de que tú haces las primeras rondas, y cada ronda se va poniendo más difícil, al punto de que tú dices, o sea, ¿me detengo y agarro lo que tengo hasta ahora, o me riesgo por lo que viene, por la posible recompensa que viene? Y eso es como que lo divertido de la liga, por lo menos a mi opinión, eso es lo divertido de la liga. Pero bueno, no sé qué le van a hacer, habrá que esperar y ver. Por mi parte, yo me alegro de que Ultimatum no vaya al core del juego, pero no es porque no me guste la liga, al contrario me gusta mucho la liga, y como dije en el review, parece que es una de las mecánicas más inofensivas que puede agregar al juego, o sea, ciertamente agrega un montón de mobs al mapa, pero eso es algo que pueden simplemente, ¿sabes?, limitar el drop de esos mobs, y ya está. O sea, más nada de eso realmente importa. Y fuera de eso, ¿sabes?, las recompensas son bastante pequeñas en comparación a todo lo demás, o sea, no es algo como pasar en Harvest o en Legion, en el que tú ibas, hacías el monolito, o tú ibas, hacías el Harvest y salías del mapa y abrías otro mapa. Yo no siento que eso fuese el caso de Ultimatum en absoluto. Pero hay demasiadas cosas en Pados Exile. Pados Exile, ya lo he dicho varias veces, sufre del problema contrario que sufre la mayoría de los juegos. La mayoría de los juegos sufren de que una vez que llegas al endgame, te das cuenta de que no hay mucho que hacer. Y después de un tiempo, ese tiempo puede ser un par de horas, un par de días, un par de semanas, no hay más contenido para hacer. En Pados Exile hay demasiado contenido para hacer. Hay una cantidad absurda de contenido y cada vez agregan más cosas. Al punto en el que no se siente como contenido, sino que se siente como abrumador la cantidad de cosas que tienes que hacer. Y sientes que cada cosa que haces, estás limitando con el resto de las cosas. Y eso te da una mala sensación en lugar de darte una buena sensación. La sensación que dan algunos juegos de, uy, ahí tengo muchísimo que hacer y cuando haga esto, después voy a hacer esto y después voy a hacer esto. Con Pados Exile es como que, si hago esto, dejo de hacer las otras cosas. Y como ahorita con el Atlas han hecho de que prácticamente todo vale la pena hacerlo. O sea, si tú quieres hacer Legion, puedes dedicarte full a Legion y te va a ir bien. Si te gusta Harvest, puedes ir full Harvest y te va a ir bien. Si te gusta, yo qué sé, cualquier mecánica, puedes dedicarte a hacer la mecánica y ya está bien. Pero siempre vas a ver a una persona que haga lo otro y tú digas a esta persona que también le va bien. Y te va a dar la idea de, uy, tal vez debería hacer lo otro, pero si hago lo otro, dejo de hacer esto. Eso es el tipo de cosas que te presenta Pados Exile. Que no es, que es como que los buenos problemas de tener, o sea, es un buen problema que tiene un juego. Porque es mejor tener un problema de que tengo demasiado contenido a que tengo poco contenido. Yo me alegro de que no agreguen a Ultimatum por esa razón. Hay demasiadas cosas y tenemos que ver cómo manejamos todo ese contenido de tal forma que no se sienta abrumador constantemente. Sobre todo cada tres meses, tener que hacer un montón de cosas es, me parece que se va a volver. Tener tedioso, más pronto que tarde. Así que yo nuevamente voy a volver a decir lo mismo que ya he dicho varias veces. Deberíamos hacer como una especie de ruleta, como una especie de temporadas. Donde en esta temporada vienen estas cinco mecánicas y el resto de las mecánicas no las vamos a ver. Y en la siguiente temporada vemos otras cinco mecánicas y así van rotando. Así como hacen, por ejemplo, en juegos como Hearthstone. Que van agregando los últimos packs. Pero en lugar de obviamente agregar los últimos nada más y matar el resto para estándar. No. Que elijan al azar los sistemas que van y el resto de los sistemas no van. Y después los van rotando. A mí me parece que eso sería bueno. Y aparte que le daría como que un toque adicional. Porque hay muchos ítems que vienen de ciertas ligas. Así que si tú me dices, yo qué sé, vamos a suponer, ya no es tan popular. Pero antes era muy popular usar los guantecitos que tenían los sockets de abyss. Y lo mismo con el casco de abyss. Era muy bueno para limpiar, aunque no lo crean. Era muy, muy bueno para limpiar. Y a veces construías el build en base a eso. Si estuviésemos todavía en esa época y dicen, no va a haber abyss en la siguiente liga. Tú dices, oh shit, tengo que pensar en otra cosa. Y eso te va a obligar a explorar distintas cosas. Lo cual me parece que es una buena forma. No siento que a veces la forma es simplemente nerfear algo y eliminarlo del juego. Sino de qué tal, mira, esta liga no lo puedes usar. Tal vez la siguiente sí. A mí me parece que eso es bueno. Aparte que te da la sensación de nostalgia. De, uy, quiero esperar cuando vuelva Ultimatum. Debe ser genial porque me encantó esa liga. Uy, esta liga no viene, pero seguramente la otra sí. Después de un par de ligas tú la ves. Y tú, yay, Ultimatum de nuevo. Eso es más o menos lo que yo siento que pudieran lograr con esta mecánica. O con esta forma de darnos algunas ligas y privarnos de otras. Pero, ¿cómo decirlo? Bueno, voy a decir en lugar de eliminarlos. Aunque no era lo que pretendía. Pero vamos a decir, en lugar de eliminarlas, que no las vayan rotando. Ok. No voy a hacer el video más largo. Esto es lo que quería comentarles. De nuevo, estoy feliz porque no agreguen Ultimatum. Pero me gustaría ver que balanceen el resto de las cosas para que no se sientan abrumador. Dicho eso, nos vemos en el lanzamiento del tráiler que va a ser el primero. Lo voy a hacer una reacción en Twitch. Y después vamos a hablar al respecto a ver qué onda. Nos vemos en la próxima, exiliados. Nos vemos en la próxima, exiliados. ¡Gracias!